cuando vayas a lavar tu carro y quieras que tus faros se vean limpios se vean bonitos usa w40 pones un poco de w40 y nada más falla mira que bonitos se ven limpiecitos cambia nuevo te lo recomiendo y no solamente sirve en los focos o faros también sirve por ejemplo en estas partes cromadas estas partes cromadas también les aplicas un poco y le limpias como si estuvieras limpiándole nada más mire que bonito queda queda hermoso cuando vayas a lavar tu carro acuérdate de llevar w40 llévate unas toallas o un trapo seca bien tu carro primeramente y una vez que el carro esté bien seco agarra tu w40 aplícale un poco al faro o si quieres aplicarle también a las partes cromadas también aplícales un poco agarra tu trapo o agarra tu toalla y nada más límpiale como que le estás nada más secando despacio como que está secándole nada más hasta que quede bien brillosita así que acuérdate para la otra vez que vayas a lavar tu carro no andes batallando si quieres que las partes de cromo y tus faros se vean bonitos incluso tus rines usan w40 ok te quedan como nuevos cuídate pásenla bien y gracias por ver nuestros videos gracias